¿Qué es el Comisionado de Cultura? ¿Qué es el Comisionado de Cultura? Y si no lo está haciendo, también hay que castigarlo con el láctico del depresio. Yo tengo a mi hermano Constantino de la Rosa, que lo invité para que estuviera con nosotros hoy. Constantino, mi hermano, bienvenido al programa. Gracias, mi hermano. Este es un gran espacio. Gracias, mi hermano. Bueno, creo que hacía falta este tipo de conversaciones para que el pueblo pueda educarse y prepararse para el futuro. Constantino, voy a hablarte de la Constitución, por ejemplo. Correcto. ¿Tú me puedes hablar acerca de la Constitución, esos cambios, esas reformas a la Constitución que a veces los gobiernos de República Dominicana suelen tratar de implementar? ¿En otros países también se ha implementado? ¿O esto es una imitación que se le está haciendo a otros cambios de constituciones en el mundo? Bueno, la pregunta es bastante… pero déjame especificarte algo en relación a la Constitución de la República Dominicana, que en estos momentos es necesaria que se… Que se reforme. Se reforme, que se adapte a los nuevos tiempos, ¿verdad que sí? A este nuevo orden mundial que evidentemente comienza con… Podemos decir que ha comenzado ahora con la esquema esta de la Basílica aquí en Francia. Sí. Esa puede ser una señal de que ha comenzado un nuevo orden mundial. Y que la República Dominicana debe insertarse en ese vehículo para que los dominicanos podremos, podríamos llegar a un desarrollo como lo visualiza el presidente Danilo Medina. De manera que nosotros entendemos que la Constitución de la República Dominicana en estos precisos momentos es necesaria. ¿Pero por qué y para qué? ¿Para que Danilo se quede? ¿Para que Danilo vuelva otra vez? No necesariamente para la reelección de Danilo, que sería lo mejor que le podría pasar a la República Dominicana, al pueblo dominicano, que el presidente Danilo Medina aceptara. Una reelección de cuatro años más que completaría el ciclo que era… que es necesario en los países que han desarrollado bastante. Su gobernante ha durado dos o tres periodos. Por ejemplo, en el caso de Rusia, vemos que Puntín se ha hecho bastante adelanto en la Rusia porque ha durado varios periodos de gobierno y los rusos le han permitido. ¿Pero hay cambio de constitución? ¿O sea que no hay un límite en Rusia de que el presidente dure cuatro o quizás ocho años? Lo que estamos buscando aquí en esta mesa es orientarnos nosotros de la necesidad que hay de que los gobernantes duren dos o tres periodos corridos. El caso de China que se ha convertido en la potencia emergente porque el Partido Comunista Chino gobierna por varios años y lo mismo estamos diciendo del Partido Ruso que gobierna también por varios años y eso te trae una estabilidad y una continuación de una obra de país. Pero hay gente que dice que el aspirar, el continuar en el poder, el continuar tratando de enmendar y de cambiar la constitución, ¿se puede convertir en una dictadura? Mira, si hablamos de dictadura tendríamos que estudiar porque deben de haber varios tipos de dictaduras. Lo que estamos hablando aquí es de reelección y también hay varios tipos de reelecciones y estamos estudiando y observando que esta reelección, esta reelección de Danilo Medina es buena, esta reelección es buena. Vamos a tomar esta llamada. Perdón, porque esta reelección está montada base, base crecimiento, continuo. Vamos a tomar una llamadita para entonces regresar con usted, señor Constantino. Sigue adelante, saludos, buenas, ¿estás en el aire? Sí, muy bien, ¿estás? Sí, muy bien, muy bien, un placer. ¿Con quién hablamos? Y yo le pregunto al señor, yo no sé que el señor está desenfocado por eso. ¿Y por qué? Porque si realmente no se necesita una reforma a la constitución, yo no veo necesidad de estar alegremente. Y ya el pueblo ha tenido la oportunidad. En cambio, pues ya yo creo que ya está bueno de que se apoye a otro compañero en ese partido, o inclusive a René Fernández, no hay más ahí que son buenos. Bueno, el pueblo ahora mismo no quiere a René, porque el Estado se quiere perpetuar como una dictadura. Y no es bueno que eso continúe. Bien, muchas gracias por haber comentado. Como siempre, hay que respetar el concepto, la opinión de nuestra gente, ya que el respeto al derecho ajeno es la paz. Correcto. Estamos hablando de que esta reelección de Danilo Medina, ojalá y él la aceptare, esta reelección es buena. Sería buena. Estamos hablando de una reelección que está montada hace un crecimiento por encima de un 7%. Y teniendo en cuenta que el 62% que votó por el Danilo en las elecciones pasadas, está ahí. Porque todos los peledeístas aseguran que este gobierno es muy bueno. El de Danilo Medina. El de Danilo Medina. ¿Tú has escuchado a algún peledista decir que este gobierno es malo? No, porque los peledeístas no quieren que el pelede desaparezca de todas. No, no, no. Porque los votos que votaron por Danilo Medina, el 62% está ahí, porque Danilo ha cumplido todas las obras que prometió. Pero, ¿cómo cuáles? Usted me puede enumerar. Me puede enumerar. Todo lo que Danilo prometió en campaña lo ha cumplido y ha sobrepasado. ¿Pero qué? ¿Qué ha estado haciendo Danilo? No, ¿qué le ha faltado por hacer? Porque lo ha hecho todo. Por eso nosotros creemos que Danilo debe de dedicarle al pueblo, sacrificarse él con cuatro años más, para que el pueblo entre en un proceso realmente que se ha iniciado de crecimiento. Y que, de crecimiento, ¿eh? De crecimiento de obras, de obras, de un gobierno fabuloso, diríamos, en términos de productividad, de logros. Estos gobiernos no se logran casi todas las veces. Estos tipos de gobiernos, estos tipos de gobernantes, tú no lo tienes siempre. Algunas veces es el factor, diríamos, de disciplina, de entrega, de dedicación que tiene el presidente Danilo Medina, que lo ha llevado hasta, hasta, lo ha llevado hasta que el pueblo, el pueblo esté pidiendo la reelección. ¿Usted es funcionario, por casualidad, del gobierno de Danilo Medina? No, yo no soy funcionario del gobierno de Danilo Medina, no soy funcionario, yo soy del pueblo. Yo lo que como pueblo estoy mirando, que nunca en la historia de la República Dominicana había visto un presidente que haya realizado tantas obras. ¿O sea, usted está defendiendo espontáneamente al presidente Danilo? Más que espontáneamente, yo diría que yo estoy defendiendo al presidente Danilo Medina desde hace mucho tiempo, porque el estilo de Danilo Medina es insuperable. No va a venir un presidente de la República Dominicana que pueda desarrollar una obra de país, como la ha comenzado y la ha dirigido el presidente Danilo Medina. Además, Danilo Medina es el único que en estos momentos puede ofrecerte más, la creación de más empleo. Por ejemplo, en un próximo gobierno, de más obras, de acelerar el crecimiento económico más. Porque Danilo Medina ya tiene una estructura montada de gobierno. No sé lo que piensan los amables oyentes, lo que están viendo. Si Danilo debe de continuar o debe de dejar a otro que aspire a regir, llevar los destinos de la patria de Duarte Sánchez Mella y Luperón. Mi amigo, el periodista Constantino de la Rosa, usted no está recibiendo de parte del gobierno, porque hay muchos periodistas que pertenecen a la facción de Danilo Medina y también están siendo pagos por el gobierno para destacar y hablar las obras de Danilo Medina. ¿Usted es...? Yo no, 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 te vuelvo y te digo, mira, nosotros lo que hemos hecho es un movimiento realmente aquí en la ciudad de Nueva York y que lo hemos dominado, dominicano soy, con Danilo estoy. Oye, pero usted está rimando. Dominicano soy, con Danilo estoy. Entonces, nosotros creemos aquí en la ciudad de Nueva York, que es donde los dominicanos reciben las ayudas no directas. Los dominicanos no reciben ayuda directa aquí en la ciudad de Nueva York. El gobierno tiene muchos programas. Pero no reciben y por eso aquí tienen más, hay un poquito más de oposición. Pero en el campo, en la República Dominicana, en la ciudad, en toda, en cada, en los cuatro rincones de la República Dominicana, los dominicanos, especialmente la mujer, está pidiéndole al presidente Danilo Medina que acepte reputurarse por cuatro años más. Ojalá el presidente Danilo Medina aceptara. ¿Y usted también se lo pide al presidente que se reputuró? Yo creo que es necesario. Yo creo que es una necesidad nacional que el presidente Danilo Medina se reeliga. Por ejemplo, mira, ahí va aquí el acto que va a haber el día 4, el sábado. ¿Ya están vendidas todas las boletas? ¿Vendidas no? Bueno, están ya... Sí, sí. O sea que están en las calles. Ya están en las calles. Yo tengo la mía. Tú tienes la tuya. Yo tengo la mía y aquí vamos a dejarlo de nosotros. Y entonces yo creo, yo creo que si el presidente Danilo Medina escuchara el clamor de los dominicanos, estaría en capacidad de sacrificarse por cuatro días. Los vuelvo a invitar otra vez. Pasa buen tiempo. Muchas gracias, mi querido Constantino de la Rosa, por haber estado con nosotros. Gracias a los que nos vieron y nos siguen viendo y nos siguen proyectando y sobre todo nos siguen multiplicando y reproduciendo a través de Visión Global TV, Supra FM, en Turín Radio, como Supra FM en New York, en Google Play, en Apple Store, en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y nuestras páginas web simultáneamente con satélites en plataformas Rockwood, Amazon, Dominica Networks. También tenemos todos los televisores inteligentes proyectando este programa. Su servidor Germán Batista les da las gracias recordándote que hay que hacer el bien sin mirar a quién. Regresamos mañana a partir de las 5 con otra emisión más del programa televisivo Hablando, Conversando con Germán Batista. Buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos.